Música Ay bendito, ay ¡Oh, Dios mío! 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 WV asesinos en estilo Te aniquilo, te vacilo Das effects en los vinilos Aroma marihuana Bebiendo roll en la playa Hasta que el sol se morro Idiotas hacen la pelota pa' quedar bien Es como chupar pollas por grabarse un LP Suena más blanco que el culo de mi negra, mame Y esto más negro que la duca de Stevie Wonder Sobrepaso la barrera de sonido Me salto las reglas, mierda de sistema Ya te digo que suscríbete en el micrófono Smoking sheet Oh no, oh sí Cervezo hasta el intro Racco todos mis cabrones Marcamos el terreno Flow, bueno Suena, bueno Así lo hacemos pero si vienes aquí Con esa cara de primo morning te diré hasta luego Don't stop Don't stop Hip hop Hip hop The real The real Hip hop The real Hip hop From the ground Hip hop Don't stop Hip hop Hip hop Hip hop The real The real From the ground From the ground up From the ground From the ground From the ground up From the ground Hip hop 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 G, G, G Está aquí cabrón El que está que haces que yo sin Once again, otra vez, roll right In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is WG Swap, to my people underground Once again, otra vez, roll right In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is WG Swap, to my people underground Se acabó Estoy en el micrófono de vuelta Somos los guerreros que desatan la tormenta Pucha, caracabú, me cago en tu estampa Equivando al enemigo, no caemos en su trampa Así que vente, aguanta y escucha S-W, terrorista con capucha Seguimos en la lucha Psicológica, mental Ritmos en tu coco que te quieren despertar Es mi lugar ser el tigre de tu zona Aplican los tiranos y me ceden la corona Hagamos que tu mano se junte con la mía Enterremos en un hoyo su cara De hipocresía Soy un humano aunque tú me decías Que no queda tiempo y que nunca lo verías Vaya tontería, una vez más te equivocas Sigo como ira y ya duro como una roca Once again, otra vez, roll right In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is WG Swap, to my people underground Once again, otra vez, roll right In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is W Sound A real aborto, hijo de puta Como el reverso, tenebroso, rabia acumulada Prensing de coco, porque rompió tu cara Policía, tú tenías miedo mientras el audio record crecía Y ahora mira We have the cock of the street Como guru, rest in peace You know, rap for life OG Once again, otra vez, que tú quieres, que tú tienes Mejor deja eso que no te conviene Tu siento el ritmo por las manos en el aire Te detectas alcohol, madre, bueno chocolate Recuerdo a mis hermanos de taco en los bancos Saludos para todos y para todo en mi barrio You don't understand my shit, man Que te traigo el framework, it's back, nena Abuelto, no te miento, yo no invento, no me lamento Hermano, siempre acabas todo puesto Conseguen otra vez, road ride In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is W Sound To my people on the ground Conseguen otra vez, road ride In the street right now In the house, represent black With my big boy, los morenos con tu wow This is W Sound To my people on the ground Chaste y Camología ¡Chaste y Cam威! H December 713 Tanti Cadáver T종ic Ac menu Tchm形 Accusandarias Tchm形 Accusandarias Dtch Tchm形 If Tchm形 empathy Tchm形 Accusandarias Adim Dtchma Cuando lo tienes, tienes río, te crues más cada vez La mayoría te quieren por internet, no lo ves, tal vez Hoy prefiero no saber de nadie, solo por rojo y música En las mismas calles que me vieron crecer Azul es el color del rojo, cielo es un atardecer Baby, el tiempo te pone en tu lugar Relájate y deja que yo haga lo demás Los coches pasan rápido por la avenida La vida es bella, deja tu huella en ella, recuerda y olvida Cansado de esta sociedad, se visten igual, oye lo mismo Nena, tú y yo, una cena, romanticismo No puedes negarlo, el vicio es el vicio Tienes que aceptarlo volando, alto, es que yo ando Frimos en tu boca como algo dulce y blando Melodías de jazz, amor y paz Si te necesito, ¿dónde estás? No te veo I like when you say me moreno Los chicos de mi barrio siempre fuman algo bueno Me raben nuestra vida que te dejes querer Me raben nuestra vida que te dejes querer Entre gente que ves, haciendo de las mías con los míos Me jarto a beber, ¿qué voy a hacer? Me gusta vivir bien, como a ti yo lo sé Tus tetas en mi boca son dos tazas de té No me culpes por tener lo que no puedes tener No me vuelvo loco si la quiero meter Hoy empieza a llover, no lo puedes contener Esta brisa que te cambia y que te quiere envolver Vente a entender lo que pone mi cartel Orgía de emociones, ya te puedes correr Apuesta firme y dura por este corcel La etiqueta Black Label, otra forma de ser No te quiero convencer si lo tienes que hacer El rap es nuestra vida que te dejes querer No te quiero convencer si lo tienes que hacer El rap es nuestra vida que te dejes querer El rap es nuestra vida que te dejes querer Los Rammys en TV pa' mí son una mierda Quema hablar lo que pretendan Quien lo sepa La policía ya lo sabía Ya te lo dijimos tío Que no hablamos porquerías Mira, ando con mi bando, vacilando Si siempre lo has tenido todo Dime por qué coño estás robando Cuentas altacas, cuentas pendientes La música es mi vida y tú eres mi cliente No, mi mierda no se vende La underground en tu graneo Directamente por todas partes Se salen chavales que cagan lo que valen Dime, tú quieres joder con pelotes comerciales Vivo la noche cuando todo el barrio duerme Jodo con tu trasero en el asiento trasero Por eso tú solo dime quién puede vencerme Me puedes ver como te vacilo No lo hago por dinero Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Te voy a joder bien fuerte Tengo dos mil doce años de recuerdos Me disfrazo de rapero mientras tanto te entretengo Soy Brandon en el cuervo bajo luces de león Los fotones de tu cuerpo bailan junto a mi canción DCW va marcando territorio Miradas envidiosas del celoso de tu novio Imágenes en folio que transmito en espiral Soy la droga que provoca el trance en tu local Cuando todo está normal Como cagar y papear Se refleja rapear Esta forma de pensar Debí soñar que volabas por los cielos Hicieron tiro a blanco contigo Ya no te quiero Eso dijeron los ilusos ignorantes Sé que comen polla los niñatos principiantes Que te calles y trabajes con cojones Ponte a la altura de este par de campeones Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Esta noche tengo ganas de joderte Tú solo dime quién puede vencerme Te voy a joder bien fuerte Te voy a joder bien fuerte Esta noche tengo ganas de joderte Ticket Dream 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 Ticket Dream